Cuale? Aquí esta el palo, aquí esta pegado el centro de la mano del palo, no? El dejenlo para acá Cuale? Ese es un palo ahi no puede... Ese es el cuadrado, a ver sacalo Ve, exactamente Y protección civil brilla por su ausencia Si 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 No necesitamos chiches de nadie Gracias. Gracias. Váyanlo, verdad? Váyanlo, verdad? Ay, si, jeje. Vamos a amarrar, vamos a amarrar lo que te quieres. Pero... Vayan limpiando aquí, ve? Véchenlo aquí, ve? Véchenlo aquí, ve? Ey! Si, el galabato no hiciste? Ahora tienes bien. y no querías jdjjjjjjo vas tiene que buscar mis tres busos también ya vas a ver Eso papi Eso es todo, esta es una pura berruda ustedes Esto es los míos Eso, eso, eso es todo, ahí va, ahí va, ahí va ¿Ah? ¿A dónde? ¿Ayer? Si no es la vaca que se atravesó ayer allá, puto Usado, usado, usado ¿A dónde va Nets? Donde va Nets? Te acabó el seguro de Banamex Ve, ¿dónde está el que está ese? Es que ve, es que quítate de ahí, papi Álalo ahí, álalo ahí vamos a amarrar, vamos a amarrar aquel palo ahorita que, estamos a ver, esto lo vamos a ver bonito, tranquilo, ahorita lo vamos a llevar lo vamos a subir, yo tu vi lo vamos a subir a internet ahorita usado, 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 usado usado no, esta que la palo ya viste como va viste como trae esa puta madre esto lo vamos a subir a youtube, lo estoy grabando con André Granier venga rápido las plazas comunitaria exactamente lo vamos a subir a la comunitaria tranquilo, ya la 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 la